Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Crece y crece y crece la pesadilla para Xochitl Galvez. El día de ayer les informamos que tras la presión que se da en el INE después del escándalo sobre estas manipulaciones en las declaraciones del presidente, por fin el INE sancionó a la oposición y sancionó a la propia Xochitl Galvez. Sin embargo, esto nada más es una probadita de lo que se viene. Y es que ahora tiene una denuncia encima, una denuncia por la cual ya fue notificada directamente de sus oficinas en el Senado de la República. Una denuncia por difamación, por andar inventando cosas para dañar la imagen de las personas, sobre todo también de un eventual funcionario de la Cuarta Transformación. La denunció y ahora tendrá que enfrentar este juicio por daño moral. De esto vamos a platicar el día de hoy. Es un mal día para Xochitl Galvez. Nunca es bueno cuando te denuncian por esto, cuando te cae ya finalmente por fin la justicia, sino que también sucede cuando el PRD se pronuncia a favor de ella, traicionando ya también a Lito Moreno. Vamos a ver qué es lo que responde el PRI, que no está muy feliz con las decisiones que se han tomado con el tema de la encuesta. Ahí también viene el choque de trenes. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está esta historia que impulsa, que encabeza el historiador Pedro Salmerón. Y vamos a iniciar justamente con esto. ¿Cómo está esta denuncia? ¿Cómo es que ha avanzado en estos últimos meses? Porque ya tiene un buen de tiempo que se dio todo este episodio de Calderón. ¿Y qué fue lo que dijo Xochitl Galvez y por lo cual terminó denunciada? Bueno, hay que recordar que Pedro Salmerón había sido propuesto, estaba sonando para ser el embajador en Panamá. Sin embargo, ante esta designación, empezó una campaña oscura, muy sucia en contra de él, asegurando que estaba acosando alumnas allá en el Itamen, donde él estaba dando clases. A esta campaña se subieron los voceros, los chayoteros en la oposición, pero sobre todo también las mujeres en la oposición. Porque bueno, a ellas las utilizan para este tipo de campañas sucias, supuestamente para defenderse las unas a las otras, aunque realmente todo trae una estrategia política detrás. Dos de ellas que impulsaron mucho este mensaje fue Denise Dresser y la propia Xochitl Galvez. Así, por ejemplo, Denise dijo, Pedro Salmerón es una excepción moral, nombra a un acosador como embajador porque ya lo juzgó y es inocente. Al margen de denuncias, desde el púlpito más poderoso, el presidente le dice a las mujeres, yo no les creo. Eso es lo que dijo Denise, mientras que Xochitl Galvez también dijo que el presidente sigue minimizando los señalamientos contra Pedro Salmerón. En Palacio Nacional se hacen de oídos sordos y empezaron a impulsar esto, porque este era el objetivo principal, que no llegara Pedro Salmerón a ser embajador en Panamá. Ahora, además de esto, Xochitl todavía se metió mucho más. Incluso ella presumió que había hablado con varias alumnas allá en el ITAM, que le habían confirmado que efectivamente, según ella, Pedro Salmerón era responsable de todas estas acusaciones, que fue lo que reveló la propia senadora y que debería ser investigado también por toda esta situación. Yo hablé, dijo Xochitl Galvez, con algunas de las víctimas de Salmerón. Me buscaron justo antes de que empezara el periodo ordinario en el Senado y escuchar sus relatos es realmente aterrador. Salmerón dice si es un acosador y no es posible que tantas mujeres se quejen de un mismo personaje. No es normal. Este señor tenía un modo superante de acoso a alumnas, sobre todo de primer ingreso. Fue lo que dijo Xochitl Galvez, llevando esto ya al siguiente nivel, hablando también de una estrategia serial, supuestamente de Salmerón, en donde no solo es una, dos, tres, sino son varias mujeres que habrían sido acosadas por el propio Salmerón. Alumnas allá en el ITAM. Bueno, esta es la historia que se dio una campaña sucia en contra de Salmerón. Como lo vemos, esto lo declaró el febrero del 2022. O sea, ya tiene, ya tiene un buen tiempo y ya finalmente sabemos todo lo que terminó sucediendo, en donde se afectó esta designación. Fue una campaña política, una campaña mediática muy intensa y un descrédito también hacia el propio Salmerón. Ahora, después de todo esto, Salmerón finalmente no se quedó tranquilo, no se quedó callado. Y esto es importante, porque luego este discurso se utiliza mucho para tratar de desacreditar a las personas, sobre todo sin pruebas, sin hechos, sin evidencias. Y lo interesante es lo que revela el propio Salmerón también en una serie de textos, en donde también señala cómo estas pruebas se han estado escondiendo, pues en el entendido que, pues igual y no las hay, no existen, pues. Es todo una manipulación. Esto lo escribió en el Facebook también hace ya algunos meses, en el mes de febrero. Dice que él demandó a 25 personas, a varios medios de comunicación y también particularmente incluye al ITAM, señalando que los demandados es justamente el ITAM, la Escuela de Educación Superior, que forma parte de un poderoso conglomerado político empresarial, tres medios de comunicación y 25 personas con nombre y apellido. Él presentó esta demanda por daño moral por inventar todo esto. Todas las personas a las que demandé han utilizado a veces de manera reiterada la palabra denuncia, sin más pruebas. Dice que algunos dichos, y muchas veces ni siquiera eso, que han causado graves daños a mi persona y a mi entorno en todos los aspectos. Y continúa, llevo casi tres años esperando que el ITAM me entregue el presunto expediente de la demanda de una alumna, una nada más, que es la que supuestamente lo acusó. El ITAM ha violado reiteradamente mis derechos arco y a fines del año pasado se amparó por segunda vez contra una resolución unánime del INAI que le ordenaba entregarme el supuesto expediente. O sea, no le ha querido entregar las supuestas pruebas que existen en contra suya. Las siguen escondiendo. ¡Tres años! Es increíble que siga con esto. Segundo, quitando el expediente que el ITAM inventa u oculta, he demostrado documentadamente ante las autoridades competentes que no hay absolutamente ninguna demanda y ninguna denuncia en mi contra en ninguna instancia académica, política, judicial, ni de ninguna otra especie. Es decir, que nadie lo denunció. Nadie fue ante las autoridades. Nadie de estas personas que hablaron con Xochitl Galvez presentó la denuncia formal con pruebas formales en contra suya. Que eso es lo que ya él también acreditó. Tercero, he demostrado ante las mismas autoridades que tampoco existen múltiples denuncias en los medios y las redes como asegura el cártel de la calumnia, que así le pone también a estos medios de comunicación. Los ataques mediáticos, las campañas de redes y las amenazas que he recibido, así como los daños que refieren las demandas que he presentado no son gratuitos. Son parte de una ofensiva y de venganzas político-personales. Y sé que estas acciones mías generarán un nuevo linchamiento mediático en mi contra orquestado por los poderosos intereses afectados por la 4T. También recurrí a la unidad de inteligencia cibernética a denunciar el reiterado hackeo de mis cuentas y creación de correos electrónicos. Son los datos que él comparte y lo que es importante en todo esto es que las supuestas pruebas con las que lo denunciaron mediáticamente no las han querido sacar, no las han querido mostrar. Siguen ocultas y nadie, absolutamente nadie, ha ido a denunciarlo de manera formal. Solo han sido denuncias mediáticas, así como las que presentó la propia Xochitl Gálvez. Y en esta lista de 25 personas justamente está incluida la propia senadora. Ahora, así como le ha costado trabajo a Salmerón avanzar en este proceso legal, también le ha costado trabajo avanzar en esto de las notificaciones, porque también para que pueda ir avanzando todos estos procesos se tiene que ir notificando a las personas señaladas. Y Xochitl Gálvez había estado mucho, muy escurridiza, tomando en cuenta que ella tiene domicilios legales, profesionales, por decirlo así, institucionales como es oficina en el Senado de la República. Y finalmente, el día de ayer, Pedro Salmerón señaló que por fin, por fin, por fin, pudo ser notificada Xochitl Gálvez. Por fin pudimos notificar a la escurridiza senadora de la demanda en su contra por daño moral y lo que resulte. Ahora sí tendrá que responder, es lo que él señala, y sube ahí algunas imágenes del momento en donde, y ahí parece ser la oficina del Senado de la República, es donde la terminaron, ahí está también otra imagen, donde terminaron notificando a Xochitl Gálvez. Por estas difamaciones, por estas mentiras, por utilizar este discurso para defender a las mujeres con el objetivo de dañar la imagen de una persona. ¿Con qué fin? Con evitar que tuviera una designación política. Eso, de eso se trataba y nada más. Es que lo importante es que todo esto sale a relucir gracias al esfuerzo de Salmerón, que obviamente él está defendiendo su honor, su imagen, su presencia pública y su inocencia sobre todo esto. Y bueno, esto es lo que escribe también mencionando su propio tuit, en este sexenio México recuperó su tradición ejemplar en política exterior, pero eso no importa ahorita. Lo que importa es que ahora la senadora tendrá que responderme. Y ahora, además de todo lo que puede suceder con el tema de los 1.500 millones de pesos, los contratos, las irregularidades, con este tráfico de influencias, además de lo que sucede en el proceso electoral, ahora tendrá que responder por esto, por daño moral, por andar inventando cosas, falsedades, haciendo declaraciones en su calidad de legisladora. Insisto, ella también que es la facultada en el Senado para decidir cuáles son quienes pueden ser designados como embajadores. Inventó toda una historia, inventó una mentira. Bueno, esto cae también en un día que supuestamente es de festejo para Xochitl Galvez, porque hoy, hoy finalmente se confirma lo que había trascendido, que compraron al PRD. Claudio X. González sacó la chequera, el PAN ofreció algunos cargos y finalmente los PRDistas, que en un principio habían hecho berrinche, incluso se habían ausentado de los foros del Frente Amplio, pues ya se pronunciaron hoy de manera abierta y contundente a favor de Xochitl Galvez. Con lo cual, los votos de Silvano Aureoles y de Miguel Ángel Mancera, aunque ellos ya están fuera de esta competencia, se estarían sumando para la elección interna que van a tener en unos cuantos días más. Este es el objetivo principal. Esto es lo que está buscando Xochitl Galvez, que no le rebase la estructura del PRI movilizando a sus votantes y para eso está pidiéndole la ayuda a un partido que está prácticamente borrado de la existencia política nacional, que es el PRD. Y así lo anuncia Jesús Zambrano. ...de nuestro partido el PRD para decirte que vamos contigo para que encabezes... ¡Xochitl al frente y el PRD presente! ¡Xochitl al frente y el PRD presente! ¡Xochitl al frente y el PRD presente! Para que encabezes, decía, la construcción del Frente Amplio por México porque nos identificamos tú y nosotros los PRDistas en banderas socialdemócratas y libertarias que compartimos. ¡Sí hay tiro con Xochitl para el 2024! Bueno, pues dice el partido de izquierda que es el PRD que ahora va a hacer alianza con la derecha, que es el PAN. También entre las grandes contradicciones deciden irse con los panistas y dejar solos a los del PRI. Y bueno, en el PRI no les preocupa tanto lo que van a hacer los PRDistas, ellos están ocupados también por otro asunto que es el tema de las encuestas y las encuestadoras. Si bien se ha hablado mucho esto en la cuarta transformación en el PRI, también tienen sus dudas. Hay que recordar lo que sucedió en la primera encuesta en donde Beatriz Paredes terminó prácticamente en empate técnico con Xochitl Galvez en una de ellas, la encuesta en vivienda, mientras que le cargaron la mano a Xochitl en la encuesta telefónica. Ahora, con esta experiencia, el PRI está presionando para que se cambie la elaboración pues de las dos encuestas, sobre todo para que se tomen en cuenta zonas rurales y poblaciones no tan grandes, porque ahí es donde el PRI tiene más fuerza y de esta manera equilibrar la balanza o inclinarla incluso a su favor. También otra preocupación que tienen los PRIistas es que la encuestadora de reforma sería la encargada de realizar este sondeo. Ahora, Junco ya acordó con Claudio X González que la candidata sea Xochitl Galvez. Esto lo saben los PRIistas y por eso tampoco están mucho muy felices con esta decisión. El problema es que también en la mesa ya se están convirtiendo en minoría porque ya el PRD decidió jalar con el PAN. Y a la hora en la que los tres se sienten a negociar pues ahí van a mayoritear a Lito Moreno con este 2 a 1. Así que la competencia se pone más interesante porque ahora están en esta situación, en este escenario. Ahora, algunos detalles de este sondeo en la oposición. Será entre el 27 y 30 de agosto, como les decía yo, va a ser dividida en dos encuestas, 70% en la que será cara a cara y el 30% en la encuesta telefónica. Serán 600 cuestionarios en cada una de las cinco circunscripciones electorales en la que está dividido el país. Estamos hablando de aproximadamente igual 3.000 encuestados, tanto telefónicos y otros 3.000 encuestados, cara a cara. También de ahí vendrá la elección que será el 3 de septiembre, en donde se espera captar entre 750 y 1.000 votos en cada una de las casillas porque ellos consiguieron, dicen, un padrón de aproximadamente dos millones de firmas que son las personas que van a poder votar. Incluso también van a utilizar recursos públicos, ¿sí?, para la organización de esta elección. Porque lo que se menciona es que los centros de votación serán instalados en escuelas privadas y espacios públicos vigilados por las policías municipales de ayuntamientos gobernados por el Frente Amplio Opositor. Así que también los alcaldes van a tener mano en la movilización que se va a dar en esta elección. Y así, poco a poco, se van estableciendo las reglas en este Frente Opositor, en donde los dos bandos, los del PRIistas y ahora los del PRD y del PAN, están empecinados. Sí, ambos realmente están buscando quedarse con la candidatura. Algo que no esperaba Claudio X. González, que esperaba imponer a su candidata sin mayores cuestionamientos. Alito vio la oportunidad, ya ahora está empujando a Beatriz Paredes. Y no lo duden, que una vez que cuando termine este proceso, va a vender cara a su derrota y va a pedir también muchos, muchos espacios al bloque opositor con el amago de irse solos, de irse con su propia candidata en la elección presidencial. Y para eso, quieren movilizar a la gente para presumir todos los votos que van a meter y decirle a Claudio X. González, todavía, todavía el PRI no está desahuciado como tú lo quieres ver. Aunque todos sabemos que sí, pero finalmente esa es la jugada que está impulsando Alito Moreno. En fin, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¡Gracias!